Llegó con su papá, Miguel Ángel Llunes Linares, que ahora protestó como senador. ¿Por qué? ¿Por qué es su suplente? Ahí están las operaciones de este inútil de Marco Cortés. Puso al hijo como candidato titular y al papá como candidato suplente. De veras, de veras. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva vida de información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, martes 10 de septiembre, vamos con información Pregoneros, porque así inició candente esta sesión en el Senado de la República. Para ya discutir esta reforma al Poder Judicial, este dictamen aprobado en comisiones, y ahí está la lloradera por parte de Marco Cortés con todo este tema que se hizo tendencia desde ayer con el senador que los ha traicionado, mis estimados peroneros, Miguel Ángel Llunes Márquez, que no se presentó hoy al Senado de la República y que ahora solicita licencia por motivos de salud. Y, pues, su sustituto, su suplente, su propio padre, Miguel Ángel Llunes Linares, hizo que Marco Cortés explotara al día de hoy en el Senado de la República. Hubiera sido más decente, querido amigo, que nos dijeras, los voy a traicionar, le reclimina a Marco Cortés a Llunes Linares. Y ahí está, mis estimados peroneros, esta, pues, esta puesta en escena al día de hoy de estos panistas, mis estimados amigos y amigos peroneros, y también ya el llanto por parte de Joaquín López Dóriga, que no lo puede creer, que ya Morena, pues, tiene esta mayoría calificada para aprobar la reforma al Poder Judicial. Hubiera sido más decente, querido amigo, que nos hubieras tomado la llamada y nos hubieras dicho, voy a traicionarlos. Hubiera sido más decente, que le hubieras dicho de cara al grupo parlamentario, porque te estuvimos llamando todos, incluido el presidente de la Comisión Política, Santiago Krill, también muy amigo, y nunca, ni siquiera la llamada. Recuerdo, recuerdo cuando, cuando fuimos... Recuerdo cuando fuimos al café de la parroquia, querido Miguel, hace pocos, a defender previamente a tu hijo en una rueda de prensa, ahí estuve, ante la persecución, a señalar a Cuitláhuac, a señalar a la hoy gobernadora electa, juntos, que tú me dijiste, vamos a la parroquia, vas a ver qué buena sensación de la gente. No sé ahora, querido Miguel, si vayas a poder presentarte en la parroquia, porque tal vez te van a decir traidor, traidor no al pan, te van a decir traidor a la patria. Querido Miguel, lo que está en juego es muchísimo. Por ello, yo pediría disculpas, y lo hago de frente a toda la nación, pediría disculpas por cualquier agravio que haya dicho o esté diciendo, siempre y cuando votes con nosotros en contra de la reforma al Poder Judicial. Y justo en el momento de su noticiero, Joaquín López Dóriga daba a conocer esta noticia, y vea nada más cómo estalla, revienta en contra de Marco Cortés, y lo llama nuevamente inútil, y que él ha provocado todo esto, mis estimados amigas y amigos, porque Miguel Ángel Yunes Linares, pues se fue con todo en contra de Marco Cortés, diciendo, yo no soy ningún traidor, aquí estoy dando la cara por mi hijo, y también siendo el senador suplente. Y bueno, Marco Cortés, que hasta le recordó cuando se fueron en aquel café y empezaron las burlas en contra de él, estaba muy molesto Marquito Cortés, y también Joaquín López Dóriga, ante esta traición. El senado es un caos. Cuentos, expresos, desmentidos, entregas, traiciones, ya tiene Morena al diputado 86. Así. Ah, sí. Sí, hoy es día clave, hoy es día clave para el futuro del Poder Judicial. En este momento hay 125 senadores presentes, con lo que la mayoría calificada se redujo 84, el régimen tiene 85. Sí, pero de todos modos no le da. Una, dos, ¿a qué me refiero? Que el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, que es el hijo, pide licencia por razones de salud, y yo lo vi llegar muy sanote. Llegó con su papá, ¿sí? Miguel Ángel Yunes Linares, que ahora protestó como senador. ¿Por qué? ¿Por qué es su suplente? Ahí están las operaciones de este inútil de Marco Cortés, puso al hijo como candidato titular, y al papá como candidato suplente. De veras, de veras. ¿Sí? Entonces el que va a votar, ahí está Miguel Ángel Yunes, ¿sí? Estas imágenes para Telefórmula y para redes, es en vivo. Ahí ya le están dando la bienvenida, los del PT. Esta mañana Citlaly Hernández, a un secretario general, secretario general de Morena, dijo que era altamente posible que Yunes votara a favor de la reforma al Poder Judicial. Pues sí, porque el miedo lo anda en burro. Y otra cosa, otra cosa, quiero decirle que el otro senador, David Barreda, se había dicho por la mañana, si no, que se había dicho, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, denunció en tribuna que el senador Barreda de Movimiento Ciudadano estaba preso en una cárcel de Campeche por instrucciones de Laida Sanzores. Yo así se lo informé, dando la fuente claro de Clemente. Lo dijo, ¿en dónde? En la tribuna del Senado de la República. Pues nada, es mentira. Es falso. ¿Sabe dónde está este senador de Movimiento Ciudadano, Barreda? Está ahí en el Senado escondido. ¿Y sabe dónde está también? Ya está en el Partido Verde. O sea, que si Yunes vota, como se prevé, a favor de la reforma, y Barreda también, habrá dos traidores. Sí, pero López Obrador habrá conseguido, en las próximas horas, la mayoría calificada para tener para tener su reforma judicial. A ver, vamos a escuchar puso al hijo como candidato al Senado y como suplente a su papá. Así revive esta traición Joaquín López Dóriga y Estalla en contra de Marco Cortés y también confirma y también desmiente todo esto el show teatro que armó Movimiento Ciudadano de la mano de Clemente Castañeda y de Jorge Álvarez Maynex, excandidato presidencial, diciendo que Daniel Barreda había sido secuestrado él y su propio padre, mis estimados ploderos, para, pues, por todo este tema de la reforma al Poder Judicial para que, pues, no vote en contra y en Campeche enseguida lo desmintió la gobernadora Laida Sanzores San Román y ahí estaba Daniel Barreda, el propio senador Adán Augusto López Hernández se comunicó con él, se lo pasó al propio presidente del Senado Fernández Noroña porque querían estos de Movimiento Ciudadano y la oposición suspender la sesión pero no le salió a este teatro mis estimados ploderos y ya lo confirma Joaquín López Dóriga y se los dice fue una mentira Daniel Barreda ya se pasó de Movimiento Ciudadano al Partido Verde no hubo secuestros no hubo detenciones no hubo absolutamente nada pero bueno Movimiento Ciudadano al final de cuentas es lo mismo lo mismo que Acción Nacional y así parte del enfrentamiento entre Marco Cortés y también Miguel Ángel Yunes Linares al que no lo bajaron estos panistas de traidor y lo bueno de todo esto es que sacaron se sacaron sus trapitos al sol y si así siguen hundiendo Acción Nacional represento en esta tribuna y en esta cámara a Miguel Ángel Yunes Márquez senador propietario por el estado de Veracruz Miguel Ángel ha solicitado esta mañana licencia a la cámara por razones de salud muy probablemente esta misma tarde se reincorpore quiso cumplir con su obligación quiso que estuviera representado Veracruz en esta tribuna he escuchado la intervención de Marco Cortés y no Marco ni cobarde ni traidor cobarde y traidor eres tú no Miguel Ángel Yunes Márquez cobarde y traidor eres tú y voy a decir por qué no Marco Miguel Ángel Yunes Márquez ha dado siempre la cara y a la familia Yunes nadie nos ha doblado Vuelvo a exigir a la fracción de Acción Nacional que guarden silencio y respeten al orador ¿Cómo pueden pedir un debate de altura si están injuriando a quien está en el uso de la tribuna? Marco nos conoce perfectamente bien tenemos 20 años en Acción Nacional y vamos a seguir en Acción Nacional porque no es de Marco ni es de nadie es de millones de mexicanas y de mexicanos de millones de mexicanas y de mexicanos no Marco te equivocas radicalmente rotundamente nunca nos hemos doblado ante nadie ni ante el gobierno ni ante nadie he sido un luchador desde la oposición durante muchos años llevé al PAN al gobierno del Estado de Veracruz ganándole al gobierno más corrupto de la historia de Veracruz ganamos por primera ocasión para el PAN el gobierno del Estado de Veracruz Miguel hoy tiene un padecimiento grave en la columna cervical se sabe hace meses que está con ese problema aún así Marco Miguel recorrió 12 mil kilómetros en carretera en Veracruz para aportarle un millón de votos a la coalición para que tú pudieras ser senador porque tú no aportaste ni un voto a la coalición para que las cuales él él enfrentó con valor enfrentó con valor su circunstancia y a pesar de estar enfermo recorrió vuelvo a repetir 12 mil kilómetros para ser senador de primera minoría después de un enorme esfuerzo de estar tres veces en el hospital que no tuviste la atención ni siquiera de llamarle ¿para qué? para que las diputaciones y senadorías de representación proporcional se las regalaras a las tuyas y a los tuyos y a ti mismo esa es una desvergüenza ese es un acto de traición ese es un acto de traición concluya senador un momento un momento senador el senador no puede terminar su intervención mientras sigan increpándolo les pido a la bancada respeto y le pido al orador que concluya su intervención lo más antidemocrático es pretender linchar a un legislador por ejercer su libertad Miguel no ha dicho en qué sentido va su voto y esta mañana Marco Cortés ya lo ha amenazado de expulsión no Marco no eres el dueño del partido de acción nacional no puedes expulsar absolutamente a nadie si acaso serás expulsado tú por lo que le fallaste al pan porque en lugar de estar trabajando para recuperar los votos que perdiste estás aquí cómodamente sentado como legislador plurinominal reclamando una mayoría que tú no lograste hoy sigues reclamando sobre representación en lugar de estar trabajando en la calle para que la gente vuelva a confiar en acción nacional no a nosotros nadie nos regaló la senaduría ni las diputaciones nos hemos ganado en la calle y luchando durante años contra el gobierno y que quede perfectamente claro no ha habido ninguna negociación con el gobierno federal a Miguel lo persiguieron a Miguel lo persiguieron y Miguel lo que hizo fue defenderse con las armas de la ley acudió al amparo acudió al tribunal electoral y vino con valor y con gallardía aquí a este senado a solicitar solicitar su licencia y a rendir protesta esa es la realidad a Fernando lo persiguieron y Fernando acudió a la ley no hemos negociado absolutamente nada pero nadie nos va a obligar a votar en favor o en contra de una ley salvo que nosotros en nuestra convicción tengamos la certeza y quiero decir algo muy claro quiero decir quiero decir algo muy claro esta no es democracia este es linchamiento estos gritos estas ofensas son un linchamiento quieren una democracia de redes sociales quieren una democracia quieren una democracia quieren una democracia quieren una democracia de likes quieren una democracia de likes no una democracia de razones hace unos días fue vergonzoso lo que hizo Marco Gortés obligar a las senadoras y senadores del partido de acción nacional a que fueran a opinar sobre un dictamen que ni siquiera conocían a decir frente a los medios que estaban totalmente de acuerdo en votar en contra no señores el voto es individual el voto es libre mentira en el partido de acción nacional ha habido coacción ha habido amenazas ha habido propuestas para para expulsar para sacar Marco no tiene el valor adelante senador la familia Yunes Márquez claro que es competitiva claro que es combativa ¿cuántos videos hemos visto de Yunes Márquez Linares señalando de corrupto a López Obrador? ¿cuántos videos hemos visto de Yunes Linares señalando a este gobierno de lo peor? ¿cuántas veces vimos a Yunes diciendo diciendo que lo estaban persiguiendo a él y a su familia? Todas las veces ¿y qué es lo más triste Miguel? que siempre el partido acción nacional te apoyó tal vez no como tú pensabas o esperabas pero siempre siempre los apoyamos ¿recuerdo? cuando quiso ser Miguel nuestro excompañero del grupo parlamentario tu hijo alcalde y que lo impugnaron nosotros lo defendimos en última instancia para que pudiera ser el candidato del puerto de Veracruz cuando ya no pudo nos pidió que pusiéramos a Pati Lovera su mujer y la pusimos de candidata y ganamos por cierto ganamos porque hicimos una coalición si no no hubiéramos ganado esa alcaldía y yo debo reconocerlo porque apenas lo logramos pero contó con nosotros cuando detuvieron a tu exsecretario de gobierno que estuvo en la cárcel dos años y no lo dejaron tomar protesta el partido Acción Nacional estuvo contigo y estuvo a favor de que se le liberara cuando metieron al fiscal a tu fiscal a la cárcel también estuvimos contigo este gobierno el represor el que ahora lo reprimió a ustedes querido Miguel porque si te tengo a precio personal pero estoy francamente decepcionado de lo que has hecho francamente decepcionado Miguel al borde de las lágrimas del llanto Marco Cortés así se dio con todo en contra de Miguel Ángel Yunes Linares pero bueno él mismo lo propuso como candidato a senador a su hijo y ahí está el suplete el padre Miguel Ángel Yunes Linares y así le pagaron a Marco Cortés entre ellos mismos se despedazaron donde estaba la unidad la unidad la está demostrando el PRI de Alejandro Moreno Cárdenas porque hasta Movimiento Ciudadano ya está traicionando a esta oposición moralmente derrotada pero bueno vivimos tiempos estelares como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador denle like a este video si no nos gustó pregoneros ayúdenos con ese poderosísimo like denle me gusta a este video para que podamos llegar a más personas nos vemos en la siguiente que sigan pasando un excelente día y